Una crisis bélica, ya sería una tormenta de unas magnitudes, desde luego, incalculables. Respecto a las causas del conflicto son varias. Yo no soy tan vehemente como es Roberto Centeno a la hora de explicar ciertas cosas y creo que algunas están desproporcionadas en cuanto a su contenido. Aquí hay diferentes elementos. Es verdad que Ucrania ha ido evolucionando sociológicamente a lo largo de los últimos años. Don Mario, ¿se puede enderezarse un poquito el micro? Le escucharemos un poquito mejor. Ahora, mucho mejor. Adelante. En primer lugar, hay una evolución sociopolítica del entramado sociológico ucraniano en el sentido de que la población mayoritariamente ya es europeísta y efectivamente ha ido poco a poco distanciándose de lo que era el yugo o lo que era esa especie de manto protector que tenía con Rusia. En segundo lugar, es verdad que esa aproximación hacia los paradigmas de Occidente, lo que es la Europa Occidental, puede provocar ciertos riesgos o ciertas amenazas desde el punto de vista de lo que es el mantenimiento del poder omnímodo que tiene Rusia. Y sobre todo, hay un factor económico. Habitualmente, en todo esto, siempre suele haber un factor económico y de defensa. Estamos, evidentemente, hablando del gas y estamos hablando, evidentemente, de la electricidad y del petróleo. A partir de ahí, si hubiera una crisis, las consecuencias en España serían también mayúsculas, teniendo en cuenta la dependencia energética que tiene España, tanto del petróleo como del gas. Siendo así, si la inflación ya está desbocada en España, un conflicto bélico, por su propia razón de ser, y sobre todo porque afecta a países que son productores y distribuidores de petróleo y de gas, ocasionaría un efecto perturbador en la economía española de consecuencias también incalculables. Y por último, España pertenece a la OTAN. Y por lo tanto, asumimos como socios las obligaciones que nos corresponden por nuestra pertenencia a la OTAN. Cosa que no hace.